Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Descarga98.com y ManzanaMagica.com En este tutorial vamos a ver un poco las suites ofimáticas en Mac No solamente en Windows podemos crear documentos de Excel, PowerPoint o Word O lo que es lo mismo, procesamiento de texto, hojas de cálculos o presentaciones En Mac también lo podemos hacer, incluso el procesamiento de texto, lo que es Word Lo podemos hacer de manera relativamente gratuita Apple nos ofrece un programa ya incluido que se llama TextEdit Como ven ahí escrito Que nos permite una edición sencilla Nosotros al abrirlo normalmente nos debe salir un panel antes del documento blanco Para pasar archivos a iCloud, pero bueno, en caso de no tener iCloud puesto o configurado No va a aparecer el documento en blanco y esto es TextEdit Nos permite crear documentos, digamos, yo diría que es un paso entre Blog de Notas de Windows y Word Blog de Notas nos permite una edición súper sencilla Con el que por supuesto no podemos crear un documento en condiciones Y Word nos permite crear un buen documento en condiciones de manera profesional Esto es el término medio Nos permite crear un buen texto, pero tampoco como Word Podemos cambiar la fuente, el estilo de letra, los colores, dónde se sitúa En la izquierda, la derecha, centrado, justificado, el tamaño, cursiva, negrita, subrayado Incluso viñetas o puntos Y esto nos lo permite hacer de manera gratuita Por ejemplo, coche Y seleccionamos, lo podemos poner en negrita Lo podemos poner a 36 Incluso lo podemos poner de color rosa Podemos ahora ponerlo a 12 Y poner los coches Nos ayudan a transportarnos Podemos añadir imágenes No de la manera tan cómoda como Word Pero sí tenemos la posibilidad Esto es lo que nos ofrece TextEdit Una edición de texto Solamente de texto No nos ofrece horas de cálculo y presentaciones De manera gratuita Pero y si queremos algo más profesional Apple nos da la posibilidad De tener Digamos Un programa en el que podamos crear documentos buenos Sí nos da la posibilidad Para ello nos ofrece la suite iWork iWork se compone de tres programas Que los tengo yo aquí instalados Pages, Numbers y Keynote Son tres aplicaciones que vienen a ser como Pages Word Numbers Excel Y Keynote como PowerPoint Esta suite no es gratuita La podemos comprar desde el Mac App Store No sé el precio exactamente Pero pueden incluso Si solamente quieren Pages Porque solamente van a editar texto No van a hacer presentaciones Niños de cálculos Compran solamente Pages Digamos que las compras son individuales Por aplicaciones No es como en Microsoft Office Que tenemos que comprar todo el paquete Porque lo dicen ellos Pues no Vamos a echarle un vistazo Super, super vistazo por arriba Porque realmente les quiero enseñar Que hay programas Para esta tarea Pero no les quiero enseñar Estos programas a fondo Al abrirlo Nos da un selector de plantillas En el que hay diferentes plantillas De cartas, sobres, formularios, currículum Y formes esquemas Pues boletines Folletos Anuncios Poster Esto puede Esta parte de aquí Más bien Pueden servir para incluso Colegio Pues poster Anuncios Folletos Bueno Lo podemos coger en blanco Hacemos doble clic Antes del selector de plantillas Nos va a salir otra vez Lo de iCloud Igual que en vista previa Sí Y igual que en text edit ¿No? Pero de nuevo A mi no me sale Porque yo en esta sesión No tengo iCloud configurado Como ven es muy parecido A text edit Simplemente nos añade Muchísimos botones En la parte superior Y nos permite Una edición Mucho mejor ¿No? Podemos poner Los coches Lo podemos poner En negrita Lo podemos poner De nuevo Rosa A48 Y Tenemos aquí Vamos a ver Vamos a reducir El texto En lo que Se carga Google Bien Aquí está el texto Podemos Poner Una imagen Pues Si guardamos Esta imagen Y la arrastramos Vemos como Se El texto Se va Poniendo A medida De la imagen ¿No? Si la imagen La ponemos aquí en medio El texto se adapta ¿No? Esto no sucede En Word Para Windows No Si Lo están pensando Esto no sucede En Word Para Windows Ni en Word Para Mac ¿Vale? Digamos que Es una comodidad Esto de las imágenes Así flotando Y realmente nos permite Crear documentos Mucho mejor De manera Mucho más fácil Que en Windows Les invito A que busquen Un curso Sobre Pages Keynote Y Numbers Y aprendan A utilizarlo Y Bueno Si no quieren Aprender a utilizarlo Siempre está Microsoft Office Para Mac Que ahora mismo Se los voy a enseñar Microsoft nos ofrece Su suite Vamos a ir aquí Microsoft Office For Mac No funciona tan bien Como estas tres aplicaciones Digamos Yo pienso que es porque Como es la competencia No hace una aplicación tan buena Bueno Eso es lo que pienso yo Sinceramente Y bueno La última versión Creo que es la de 2011 Y lo podemos comprar A través de Microsoft.com Barra Latam Barra Mac Buscan Microsoft Office Para Mac Y les debe aparecer Les dan a comprar Y compran Word Powerpoint Excel Outlook También puedes comprar Office 365 Y la versión para estudiantes O para empresas Como ven Este también nos da Unas plantillas Cosa que no nos ofrece En Windows Vemos que tiene Un montón de plantillas Y buenas plantillas Además Pues yo voy a poner Word document Que es en blanco Está en inglés Desgraciadamente Y bueno Tenemos aquí Estas barras Que ya vienen De costumbre En Windows Son las mismas barras Que en Windows Con un diseño Cambiado Básicamente Si saben usar Word para Windows Van a saber usar Este programa Pueden poner Por ejemplo Coches Y lo ponen Pues A 36 En negrita En rojo Y ponen Aquí Pues A ver Si tenemos Esto Entonces aquí Ya nos pega El texto Y lo que yo les decía De las imágenes Si arrastramos La imagen Primero nos la pone En un tamaño Mini Digamos Y no podemos Arrastrarla Como lo hacemos Ahí Es todo Mucho Más mediocre Diría yo Así que Bueno Que le voy a contar De Word Si vienen de Windows Ya supuestamente Deben usar Word Es un programa Fácil de aprender A usar Y Y bueno Realmente es lo mismo Pero Pero con otro diseño Y bueno Que le voy a decir Ustedes Pueden decidir Cual usar Que suite usar Si hay Word O Microsoft Office Yo les recomiendo Que le den una oportunidad A iWork Y que busquen Un poco Como funciona Parece complicado Pero no es tan complicado Y yo les recomiendo Que al menos Lo prueben Y Bueno Al ser una Aplicación Que pagas Yo les recomiendo Que vean tutoriales Y que después Prueben Si les logra convencer Este video Surgido gracias A la colaboración De Descargas98.com Y ManzanaMágica.com